Música ¿Qué tal amigos pescadores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pesca Visión comenzamos este programa desde Casa Tucán aquí en Remedios de Escalada ¿Qué les vamos a mostrar hoy? Por supuesto, pesca deportiva, mucha información y como adelanto, te cuento que Daniel Peloso estuvo vacacionando en la costa y se hizo tiempo, por supuesto, para realizar alguna pesquita como por ejemplo, una pesca embarcado en Santa Teresita con un muy buen rendimiento y también se llegó a la Laguna Los Orcones con una muy buena pesca yo estuve acompañando otra excursión de la gente de Ruta de Pesca la agencia de viaje que se especializa en estos tipos de viajes estuvimos en el denominado paraíso del pescado deportivo como es San Blas así que eso es lo que van a ver en el programa de hoy y en cuanto a la muy buena información que tenemos, consejos uno muy importante si tenés un hijo de 6 a 12 años un nene, una nena y querés que comience a tener conocimientos de pesca deportiva o sobre pesca deportiva este es el momento comunicate con el Club de Pescadores de Buenos Aires el chalecito ese que es monumento histórico que está allí frente al oro parque llamá allí y te vas a poder asesorar sobre cómo llevar a tus chicos allí te reitero de 6 a 12 años el curso da comienzo el día 30 de marzo creo que está en los 900 pesos pero te lo recomendamos vas a tener la suerte de contar con muy buenos instructores les van a comentar o asesorar acerca de qué tipo de líneas usar hay un acuario fenomenal en el Club de Pescadores que tiene muchísimos peces de río allí van a poder conocerlos así que te lo recomendamos llamá al Club de Pescadores y vas a poder llevar a tus chicos a un lugar donde le van a enseñar a pescar y por supuesto a preservar a los peces siempre pensaste en asociarte al Club de Pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de costanera pescadores del club te harán recorrer las instalaciones conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso inscripciones en secretaría cupos limitados seguimos entonces desde Casa Tucán aquí en mis espaldas ven un par de kayaks estamos trabajando varios modelos simple, doble, varias marcas y es sorprendente como sigue en ascenso la venta de kayaks tengamos en cuenta que cuando tuvo lugar la explosión de estas embarcaciones hará unos 10 años aproximadamente había 2 o 3 fábricas ahora hay casi 10 que lo están fabricando son del tipo rotomoldeado las razones por supuesto de este auge y de este crecimiento de la utilización del kayak son un bajo costo se pueden transportar sin ningún tipo de problemas lo podemos almacenar en un lugar reducido y además de ser recreacional podemos ir a navegar a las lagunas al río también nos permite tener más posibilidades con la pesca deportiva de hecho lo viste seguramente en la costa que alejándose 200, 300 metros la pesca es completamente distinta se puede llegar a obtener muy buena pesca y además acompañando a esto hay varios grupos de kayakistas que han creado organizaciones y realizan concursos eventos como por ejemplo en el río La Plata en la zona de Quilmes este fin de semana se realizó uno con muchísima gente otro allí en Santa Clara del Mar hace unos 20 días con más de 300 embarcaciones así que esto cada vez crece más así que si necesitas un kayak que es asesoramiento pasa por aquí por Casa Tucán y el que no necesita asesoramiento porque siempre pesca o casi siempre es el señor Daniel Peloso así que vamos a verlo en acción embarcado en Santa Teresita buen día Omar hola Dani buen día bueno quería agradecerte por venir a visitarnos y bueno en imagen le vamos a mostrar lo que es la variada en Santa Teresita para toda la audiencia de Pesca Visión está bastante crecido ¿no? si no la rompiente está bien pero tenemos una marea alta si querés mostrar ahí tenemos poca playita porque hay una marea bastante alta pero bueno calculo que lo más importante es estar en el momento de la pesca estar en algún parate de la marea y creo que lo vamos a agarrar porque crece hasta las 8 y pico así que vamos a andar bien vamos a hacer una pequeña muestra de los equipos que usamos las cañas preferentemente de alguna acción porque la variada no es muy grande si ponemos un garrote una caña de 12 25 libras una sola grasolada para no complicarnos una sola grasoladita en caso de que no aparezca pescadilla si aparece pescadilla le estamos agregando a un metro más o menos una segunda grasolada porque pica un poquito más arriba así que bueno un anzuelito de variada y bueno en un ratito mostramos alguna carne para que vean la forma de encarnar sí o sí atada muy caro ahí va una chiquitita primer piecita como globito bien Claudio vamos nos ganan que pesquemos todo y más grande vamos 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 no se puede encarnar que no sea atado porque es todo con anchoa estamos en un lugar donde la visibilidad es prácticamente nula así que al pescado lo tenemos que atraer con olor en Mar del Plata se usa la caballa el madru acá no podemos acá tiene que ser anchoa para que largue ese aceitito y lo atraiga el olor bueno caña al agua acá vamos ¡Gracias! 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 Bueno Dani, vamos finalizando la jornada y bueno, agradecerte a vos y a toda la gente de Pesca Visión por visitarnos y promocionar nuestra actividad, que bueno, la realizamos en Santa Teresita, en la bajada 50 de Santa Teresita, donde está la banquina de pescadores, donde funciona el paseo en banana, donde hay un parador, donde bueno, hacen comidas rápidas, y bueno, invitarlo para hacer este tipo de pesca lo hacemos durante todo el año, pero bueno, cuando empieza el frío, por ahí hacemos un espacio y volvemos a retomar en primavera, cuando ya el agua calienta un poquitito más y no se hace tan frío entrar al agua, porque se sale de la rompiente, entonces se hace un poquitito frío. Música La picardía a dejarla acá, que crezca y que haga muchas crías. Vamos al agua y para darles. Y bueno, los esperamos, ya sea para seguir con la variedad de mar o para el arranque de la temporada de Perjarré y de la salada. Muchas gracias por la visita. Muy bien. Hasta la próxima, Omar. Gracias, Darín. Saludos a toda la gente de Pesca Visión. De Casa Tucán hicimos unas poquitas cuadras y estamos aquí en Refribank. Y hoy estamos con Iván, responsable de este negocio increíble. Vos sabés que la gente me carga, dice, che, en tu foto de WhatsApp, de Facebook hay más comida que pesca. Y bueno, esto es lo que me interesa a mí. Acá hay joyas, horno de barro, las cocinas, en fin, un montón de cosas para que pueda disfrutar, no solo el pescador, sino la familia. Así es, Raúl. Tenemos equipamiento para la familia, para la casa, para el comercio también. Tenemos de todo un poco, si querés comprar una cocina, una campana o si bien querés equipar un comercio, una granja, una carnicería, un bar. Y seguís innovando, ahí vi algo referente a la cerveza, ya lo vamos a mostrar, hoy no. Tenemos, tenemos. Pero también, ojo, atenti, lo tenemos al amigo de DM Trailers, que está haciendo unos food trucks espectaculares. Bueno, también tenemos. Así que se puede venir a probar acá. También tenemos para equipar food trucks. Tenemos heladeras comerciales, fabricamos a medida, tenemos cocinas, anafes, eléctricos a gas, de todo un poco. Bueno, línea completa, no dudes, necesitas algo. Tanto para tu quincho, tu casa, como decía Iván, para el comercio, refri Iván es la solución. Y aquí lo tenemos a Iván, que le encanta ir a Mar Chiquita, a pasarla bien. Hay varios tipos de pesca para realizar. Hoy no tenemos imágenes de Mar Chiquita, porque Iván fue a descansar estos días, pero muy cerquita de ahí, a unos 100 kilómetros más o menos, tal vez menos, estuvo pescando nuestro amigo Daniel Peloso. Así que vamos a ver cómo le fue. ¿Qué te parece Iván? Vamos a ver. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Entrando a la laguna de los Sorcones, remontado por Martín, hermosa laguna. Mira Gastón, buen día Daniel, ¿cómo va? Que mañana, eh. Te acuerdas, buen día hermoso. Acá en los Sorcones, vamos, vamos Carlitos, recién arrancamos, hace 10 minutos. Está escolar, mirá que tamaño. Ya no, amor. Música Ahí viene Lindo Bueno, ahí va otro, ¿no, Dani? Mirá que lindo Arriba Apectacular Vamos Pique tras pique Ni bien cae Bueno, hoy tengo una muy buena noticia Para todos aquellos pescadores Que les gusta pescar de costa Pasarla bien Llevarse el asadito Gente que no le gusta embarcar Y hay un lugar que Si tenés algunos años como yo Seguramente lo vas a recordar La zona de Huaminí Huaminí tiene muy buenas lagunas Como la laguna Alsina Cochicó, Del Monte Hemos disfrutado hace muchísimos años Excelentes pescas Principalmente en Cochicó y Alsina Alsina con unos portes increíbles En la época de Fonticelli Estoy hablando 30 años atrás Con unos ejemplares increíbles Pero otra opción que nos brinda esa zona Es la pesca de costa Sobre la laguna al monte Hay un pesquero llamado Walter Nos estaba comentando Tuve un contacto con él Y me comentaba que la pesca de costa Está pasando por un muy buen momento Y eso que todavía Las temperaturas son muy elevadas Así que un lugar para tener en cuenta Es más Se lo voy a proponer a Cintia De la Agencia Ruta de Pesca A ver si este pesquero Lo instala En el programa De las próximas excursiones Es para tener en cuenta Como te decía Un lugar cómodo Y para sacar la cuota De pejerreyes de medida Y hablando de la Agencia de Viajes De Cintia Ruta de Pesca Con un grupo nutrido de pescadores Algo así como 50 Estuvimos el fin de semana largo Allí en San Blas Vamos a compartir este viaje Mucha gente Allí en San Blas Vi el pesquero Muy concurrido Nosotros nos alojamos una vez más En las cabañas San Francisco Allí todos los participantes del viaje Contaban con el régimen de media pensión Y en este tipo de excursiones Uno puede contratar La excursión de costa Que te llevan por ejemplo En esta oportunidad A uno de los mejores lugares Que es el Corbinero Que lamentablemente No rindió Como lo hace habitualmente También tenés la posibilidad De embarcar Aquí te estamos mostrando Una de las salidas que realizamos En esta oportunidad Se obtuvieron 20 25 pejerreyes por pescador De chicos a medianos Algunos grandes Pero al día siguiente Algunos amigos Optaron por embarcar nuevamente Y ya la cuota La podemos ubicar en 50 55 pejerreyes por pescador Y de mucho mejor tamaño Y ya la cuota Y si hablamos de pesca embarcada Cerca O sea Dentro de la bahía La pesca fue prácticamente nula Estuve en un par de mareas Que salían las embarcaciones Y se veían Muy pocas piezas Los que tuvieron Excelentes resultados Sí Fueron los que Estuvieron en el canal Culebra Que hay que navegar Aproximadamente Una hora y media Una hora 45 Ahí sí Las piezas Fueron abundantes Principalmente Consistentes En corvinas Pescadillas Algún pespalo La pesca variada Que conocemos habitualmente En ese lugar Música Esta es la última excursión que tenía organizada la gente de Ruta de Pesca con ese destino, pero ingresá a la página o nos podés llamar aquí a Casa Tucán y te vamos a dar las próximas fechas para pesqueros tan destacados como puede ser Esquina y Concordia para Pesca de Dorado y Surubies y ya comienza también la serie de excursiones para la pesca del pejerrey. Así que tenés que estar atento o como te digo, comunicate con la gente de Ruta de Pesca y te van a dar todos los detalles para poder disfrutar de una muy buena salida y muy bien organizada por la gente de Ruta de Pesca. Yo tuve la suerte de compartir una de las cabañas allí de San Francisco con algunos amigos nuevos. Nos contactamos vía WhatsApp, se anotaron y realmente la pasamos muy, pero muy bien. Así que gracias a ellos y a todos los pasajeros y pescadores que compartieron este nuevo viaje. ¡Gracias! 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 Les voy anticipando que Claudio Crisi y Daniel Pavoni conforman un dúo increíble, no paran, van a todos los concursos. Este domingo estuvieron en uno que se organizó en Mar de Ajó. Muy exitoso. Atención, felicitaciones a la organización. Fueron más de 420 participantes, muy buenos premios, todo bárbaro, la gente volvió muy contenta. Así que esa va a ser una de las próximas pescas que van a ver en Pesca Visión. ¿Terminó el concurso? Daniel Pavoni, sabemos que no está muy bien, siguió pescando, aprovechó una excelente pesca de pejerreyes porque al otro día iba a ir a pescar lenguados a Mar Chiquita. No sabemos cómo le fue, pero por supuesto vamos a tener el informe de esa salida. Y ni que hablar de, ya me estoy imaginando, el material que nos trae David Awe. Estuvo 15 días en uno de los paraísos que tenemos de la pesca deportiva a nivel mundial, como es Galápagos. Allí en Ecuador obtuvo en 8 días 19 marlines. Es algo descomunal, además de atunes, una variada increíble. Así que amigos, atentos siempre a Pesca Visión. Nos vemos la próxima semana y que tengan todos ustedes una excelente pesca. Chau. ¡Piquen vivo! ¡Piquen vivo! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!